Este fin de semana se pondrá en marcha la jornada 14 de la Liga Municipal de Básquetbol Oaxaca, en la cual se comenzarán a definir los clasificados a play-offs. La cancha 1 y 2 de los conos de cinco señores recibirá la mayor cantidad de partidos de la tercera fuerza varonil y la segunda fuerza femenil. En la cancha techada de Candian y Bomberos se disputará la tercera fuerza varonil en A y B. Las acciones iniciarán en ambas canchas a las 8 de la mañana. Mientras en Ciudad Universitaria recibirá 10 cotejos de la tercera fuerza, en la cancha 4 y 5. Cabe destacar que todos los partidos se realizarán el domingo y culminarán alrededor de la 1 de la tarde. Los directivos de la Liga destacaron que promueven la práctica del deporte como forma de convivencia amistosa y familiar. De esta forma invitan a evitar cualquier tipo de conflicto. Para MBM Deportes, Jair Toledo.